Dale una mano a tu suerte Este 5 de mayo, dale una mano a tu suerte Con el sorteo magno de la Lotería Nacional Dale una mano a tu suerte Premio mayor, 30 millones de nuevos pesos 25 nuevos pesos Hagan su vaquita, mientras más manos, más suerte Compra tu billete, porque sin billetes no hay billetes Dale una mano a tu suerte Lotería Nacional para la Asistencia Pública